se encuentra El Callao. Candy Quispe se encuentra en la avenida Néstor Gambetta. Adelante, Candy. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Muy buenos días. Observen la gran cantidad de tráfico que se ha generado aquí en la avenida Néstor Gambetta. Es todo debido a la gran cantidad de camiones que ocupan, invaden esa vía. Observen que hay toda una fila de vehículos de carga pesada estacionados en un carril a lo largo de toda esta avenida. Estos camiones pertenecen a diferentes empresas que se encuentran en los alrededores de la avenida Néstor Gambetta y esto genera que varios vehículos, que los vehículos tengan solo uno o dos carriles para poder transitar y en plena hora punta. Esto se convierte en un caos. Los conductores ya están cansados de esta situación porque no es la primera vez. Esta terrible situación se genera desde hace varios años. Sin embargo, las autoridades no hacen nada para poder evitar. Ya es una situación concurrente aquí en esta zona del Callao. Es todo debido a que en nuestro país no existe un terminal portuario en las afueras de Lima, sino está aquí en el puerto del Callao. Mira, observen cómo se han detenido aquí en la vía debido a que estos vehículos de carga pesada tienen que ingresar al interior de las empresas y de esta manera se ha detenido el tráfico. Los conductores tienen que esperar varios minutos para poder circular, compañera. Incluso un trabajador ha tenido que salir para poder aligerar el tráfico debido a que a lo largo de esta vía no hemos visto presencia de policía de tránsito. A ver, vamos a conversar con unos conductores. Vamos a tratar de conversar, compañeras, con algunos conductores debido a que nos expresen su malestar que se genera en esta parte de Lima, en ese lugar del Callao. Claro, pero lo que está pasando es que hay una cola de trailers que están intentando entrar a los depósitos. A los depósitos, ¿no? Que están en la misma avenida y claro, como son vehículos de gran tamaño tienen que abrirse un montón para poder girar y ahí ocupan los dos o tres carriles. Ya están ocupando un carril, por lo que veo, porque están estacionados en un carril. ¿No es así, Candy, o están a un costadito? Sí, en estos momentos vemos que los vehículos de carga pesada están ocupando un carril. No, pero más adelante vemos que ocupan dos carriles, incluso tres carriles. Nosotros hace unos días precisamente estuvimos haciendo un informe y observamos cómo estos camiones se estacionan, se estacionan durante varias horas en la avenida Néstor Gambetta y forman hasta dos o tres carriles. Miren el malestar de los conductores, las personas que tienen que ir a su centro de labores y tienen que toparse con este tráfico. Vamos a conversar con un conductor. Señor, mucho tráfico. Mucho tráfico. Esto es cosa de todos los días. La situación en esta zona del Callao es caótica y la pregunta es, ¿dónde están las autoridades? Pues evidentemente es una falta muy grave estacionarse en la vía pública. Sin embargo, no hay una sola policía de tránsito aquí en este lugar para que pueda sancionar con alguna papeleta a todos estos vehículos. La fila de camiones que nos está mostrando tu camarógrafo Candy es interminable. ¿Y todos estos camiones tienen que ingresar a su depósito? Sí, algunos tienen que ingresar a los depósitos que están a lo largo de la avenida Néstor Gambetta, pero además otros vehículos se estacionan en este lugar porque en horas de la noche, en horas de la tarde tienen que ingresar al terminal portuario que está aquí en el Callao y es por ello que se detienen en esta avenida para poder más adelante ingresar al terminal portuario. Había un proyecto, Mabel, si no me equivoco, de que en la avenida Néstor Gambetta se implementaran horarios para que circulen los camiones porque lamentablemente no parece haber otra vía para poder ingresar y salir de esta zona que está muy cerca del puerto. Pero parece que no se ha podido poner en funcionamiento. Porque también hay muchos intereses comerciales que indican que esto es una labor que no se puede detener. Pero en otros países pasa esto. Hay horarios. Sí, Candy, observamos. Compañeras, observen cómo este camión se ha incrustado aquí en medio de la pista y ha detenido completamente el tráfico. Y atrás también hay una fila de camiones que intentan salir de esta empresa de transporte y evidentemente ha detenido el tráfico vehicular. Se ha hecho un nudo ahí. Observen, este es el camión que está saliendo de una empresa de transporte pero más atrás, si mi cámara me ayuda, hay más camiones. Tremendos camiones. Me imagino que esto va a tardar varios minutos, varios minutos para que el tráfico pueda aligerarse. Bueno, es necesario que de esto se haga cargo el gobierno regional del Callao. Ellos son los responsables de mantener el orden en esta importante vía que ha sido prácticamente tomada, como esta mañana lo está demostrando Candy, por los trailers y estos depósitos. Miren la cola de camiones, estos camiones gigantes que impiden el libre tránsito. Se entiende la necesidad pero precisamente lo que faltan son espacios y como bien dice Candy también un terminal o un espacio adecuado. Bien Candy, muchísimas gracias por tu reporte desde el Callao. También teníamos a Camila desde la Panamericana Sur. Pues eso son solamente dos muestras, dos botones de lo que sucede en nuestra capital y también en el Callao. de la Panamericana Sur.